Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a hacer. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, no comprendes ni quieres comprender a las chicas que tanto te enamoran, eres tonto y que le vas a hacer, déjate ya de tanta tontería, y no presumas de ser tan genial, olvídate de tanta bobería, y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías, eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? Dejate ya de tanta tontería, y no presumas de ser tan genial, olvídate de tanta bobería, y a ver si te haces un hombre cabal. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y aunque a veces te portes hasta bien, es preciso que olvides tus manías, eres tonto, ¿y qué le vas a hacer? 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 Eres tonto, y no hay nada que hacer.